¿Qué es lo que estamos haciendo? Que han tenido que trabajar durante muchos años para poderlo heredar a sus familias. Hoy en la mañana todavía no eran propietarios de su casa. Hoy, ahorita que lleguen a comer al rato a su casa, ya van a ser propietarios los que tengan los títulos. Y lo mismo con el tema de las parcelas. Por eso me da mucho gusto estar el día de hoy en Peñasco. Porque de verdad esto, lo que acaba siendo, pues es un acto fundamental para todas las familias de esta comunidad. Y si nos ponemos todos a jalar duro y a que nos vaya bien, y que tengamos todas mejoras en nuestras comunidades y en nuestras colonias, vamos a prosperar juntos en San Luis Potosí.